La Microrred de la Esperanza, en colaboración con la Municipalidad Distrital, llevó a cabo una campaña de vacunación en los exteriores del mercado La Victoria. Durante esta campaña se vacunó contra el COVID-19, el tétano y la influenza. Es importante destacar que para esta última enfermedad es importante que los menores reciban sus dosis a partir de los seis meses de edad. Estamos ofreciendo lo que es la campaña de vacunación, que estamos ofreciendo las vacunas de COVID, la dosis refuerzo bivalente, que es la última dosis del COVID. Estamos ofreciendo también las cuartas, terceras dosis de COVID con vacuna Pfizer. Tenemos la vacuna influenza, que es para la gripe. Ahorita estamos con todo el brote de las neumonías, gripes. Entonces, para eso estamos reforzando y protegiendo la población de la influenza para todas las edades. Desde los pequeñitos, desde los seis meses que reciben sus primeras dosis hasta los adultos mayores. La vacunita de influenza es una vez al año. Recién ha ingresado la vacuna por temporada de invierno y es necesario proteger a nuestros niños, adultos mayores, gestantes y a toda la población en general. Karina Caffo, licenciada de la Microrred de la Esperanza, también informó sobre las medidas tomadas para combatir el dengue. Se continúa concientizando a la población casa por casa para obtener su consentimiento y realizar inspecciones en los hogares, verificando los depósitos de agua y los techos. Estamos abordando también dentro de nuestra jurisdicción, nuestros sectores, también informando a los ciudadanos, a la gente, concientizando también para que nos dejen entrar a los domicilios a supervisar sus depósitos de agua, sus limpiezas de sus techos, todo lo que debe ser correctamente. También estamos haciendo esa supervisión y también pueden verificarlo. En el centro de salud tenemos todo en orden, todos los seguimientos que hacemos diario, porque hay una programación diaria de personal que sale a hacer las visitas domiciliarias. La profesional de la salud labora en el centro de salud Santísimo Sacramento, donde atienden aproximadamente nueve pacientes con dengue diariamente. Ahorita es prioridad, prioridad que se les está dando a los pacientes la atención, porque hay algunos que requieren hidratación y eso también se les está dando. Diariamente, ahorita estamos entre siete a nueve pacientes que llegan con dengue y llegan para sus análisis, también para sus análisis correspondientes, sus hemogramas, para ver cómo van sus plaquetas, todo el seguimiento correspondiente que se encarga el médico del apóstico. Se recomienda realizar una limpieza exhaustiva en los techos de las viviendas. Y en cuanto a los mercados, los bidones de agua que se encuentran en los puestos deben estar correctamente tapados.